Por orden del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, las autoridades estarán atentas para evitar que los camioneros se vuelvan a tomar las vías. Luego del ofrecimiento de recompensas por parte de la Gobernación de Antioquia, autoridades esperan la colaboración ciudadana para dar con las personas que quemaron los camiones en diferentes carreteras durante este paro. Debido al paro, no se ha podido transportar del puerto de Buenaventura los insumos para la elaboración de productos de la fábrica de licores de Antioquia. Las exportaciones de café en el país se ven afectadas por el paro camionero. En un 65% ha reducido el ingreso de los camiones a la central mayorista. Al parecer, por falta de documentación legal, solo nueve de las 12 familias damnificadas del municipio de Olalla pudieron recibir vivienda nueva. Comenzó el proceso contractual de desmonte de la estructura de Puente Gavino en el municipio de Gómez Plata. Integrantes de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer impidieron la demolición de este auditorio. Cerca de 30 viviendas resultaron desechadas tras el paso de un vendaval en el municipio de Betulia, suroeste antioqueño. Movimientos sociales de cuatro departamentos del país marcharon en Medellín en la llamada Marcha por la Paz. Vante 400 campesinos de Remedios viajaron a Medellín para participar de la Marcha Nacional por la Paz. En una finca del sector rural de Girardotas se construirá el primer laboratorio de paz, un proyecto que vincula agricultura, educación y resocialización. Copacabana también se suma a la búsqueda de la paz con su llama olímpica. Caterina y Fernando, dos paisas que triunfan en Francia y Polonia y se ponen a punto para los olímpicos. El Independiente del Valle, un equipo con cara de chico que saca a los grandes, el Profe Rueda ya los conoce. De los cuatro equipos paisas, tres jugarán el sábado. El líder naranja fue programado para el lunes. Y esperen entretenimiento de Teleantioquia Noticias, 11 países muestran sus tradiciones y folclor en el Encuentro Internacional América Unida que se realizará hasta el 24 de julio. Además, los expertos nos presentan las últimas tendencias en peinados para ocasiones especiales.